Bueno, para IAGUA es un gran placer, un honor estar aquí en este Smart City Latam Expo Congress y estar de la mano del Foro de Economía del Agua. Hemos tejido hace tiempo una alianza con esta iniciativa de la Universidad de Alcalá y nos sentimos muy orgullosos de haber puesto nuestro granito de arena en un crecimiento imparable que ha llevado al Foro de Economía del Agua a saltar el charco y a tener esta su primera experiencia internacional. Para IAGUA también es importante porque desde nuestro comienzo hemos considerado que la región latinoamericana, el continente, era sin duda una de nuestras principales preocupaciones. Sabemos lo importante que es aquí el agua, sabemos la preocupación que existe en la población y a todos los niveles, políticos, económicos, sociales, y por ello desde el principio nos hemos sentido muy cercanos y hemos intentado cubrir muy de cerca la actualidad del agua en Latinoamérica. Esta iniciativa de Foro de Economía del Agua viene a elevar el debate en la agenda. El impresionante panel de ponentes que se ha reunido hoy aquí, sin duda, nos ha dado una perspectiva muy amplia y muy cercana de cuál es la problemática que afronta el continente. El gran crecimiento de las ciudades, esas grandísimas áreas metropolitanas como Sao Paulo, Lima, Buenos Aires, Ciudad de México, en la que millones de personas se enfrentan a la inseguridad hídrica, se enfrentan a los fenómenos extremos que vienen del cambio climático como sequías e inundaciones y se enfrentan a una realidad muy cambiante. Los gestores tienen que modificar su toma de decisiones, tienen que hacer sus sistemas más resilientes y tienen que cambiar muchos paradigmas. Estamos en un tiempo de cambio, estamos en un tiempo también de cambio climático, es sin duda el tema de nuestro tiempo y tal y como actuemos es como nos van a juzgar las generaciones futuras. Por todo ello, como decía, para Iagua ha sido un gran honor estar hoy aquí y esperamos que esta alianza que hemos tejido con Foros de la Comunidad del Agua, a su vez con Iguotera y Fira de Barcelona, tenga continuidad en el tiempo y pueda seguir dándonos importantes foros de debate como este.